Florencia, ¿qué está pasando en la Escuela Provincia de Sin Café? Bueno, por el momento el problema que tenemos principalmente es que la escuela no cuenta con gas y tenemos principalmente ese problema porque obviamente las estufas no funcionan, los chicos que también reciben la leche acá no se puede hacer nada de eso y hasta ahora estamos con clases virtuales hasta que se pueda solucionar el problema. ¿Desde hace cuánto que tienen este problema y cuándo han empezado a darles clases virtuales a las chicas? Y más o menos desde febrero o marzo que venimos con este inconveniente y hasta ahora no se ha podido solucionar. Entonces por ahora lo que se ha optado o la solución que nos han propuesto es dar las clases virtuales hasta que nos solucionen el problema en esta semana y se pueda volver a la presencialidad. Entonces solamente ha sido a partir de esta semana que los chicos han tenido clases virtuales. Exacto, sí. Es jueves, o sea, ayer miércoles, hoy jueves y viernes. Es el tiempo para poder resolver el problema y que los chicos estén en esta modalidad hasta que se pueda volver a la presencialidad. ¿La resolución de este problema va por cargo del Ministerio de Educación? Sí, sí. Principalmente. Y bueno, el que pueda venir a alguna empresa a algo a revisar cuál es el inconveniente principalmente y darnos una solución. Me comentabas que no solamente también hay un problema de gas, sino que hay algunas ventanas que están rotas. Exacto, sí. La escuela, al ser un poco antigua, hay ventanas que no se pueden cerrar, entonces con estos fríos que están haciendo, la verdad se complica mucho. Más o menos, ¿cuántos chicos son los que asisten al establecimiento? Y aproximadamente son unos 250, 300 chicos en todo lo que es el nivel primario. Yo exactamente no tengo ese dato, pero es un número aproximado de chicos que así. ¿Cuál ha sido la opinión de los padres en estos días con lo que es las clases virtuales y con que los chicos tengan que venir a una escuela que realmente está muy frío? Sí, y la mayoría de los papás estuvieron de acuerdo con la medida que se había tomado y, bueno, obviamente esperando una pronta solución, porque tampoco se puede seguir por mucho tiempo con la virtualidad. ¿A partir de cuándo es que los chicos podrían volver a la faula? Y el lunes tendría que estar solucionado este problema.